Por segundo año consecutivo volvemos a la propuesta del encuentro de ritmos acá en el firmó Fogal a cargo de las coloraditas, así que bueno, preparándonos con todo eso. ¿Hay alguna temática, algún hilo conductor del show, cómo lo tienen armado? La idea es hacer un streaming en vivo con chicos a cargo de la locución y bueno, sobre siempre el mismo tema, con academias invitadas de la zona, de acá, varios números este año, así que muy contentas por eso. ¿Las anticipadas se pueden comprar? ¿Vienen directamente aquí al gimnasio, el que no las consiguió? Sí, las anticipadas están en venta en la Secretaría del Club, en el horario del club, así que bueno, están en precio más o menos económico, va a haber servicio de buffet a cargo de la subcomisión, así que bueno, todo encaminadito. Lo bueno también es que, como te desee, es regional porque vienen, me dirás, escuelas de baile y academias de dónde? Vienen de Bombal, de Chovet y de Vigan. Una buena propuesta para disfrutar y sobre todo para que la familia también la pase barba. Sí, la idea es que, bueno, que vengan con el mate, obviamente va a haber servicio de buffet con precios accesibles y demás. ¿A qué hora comienza? Hora 20 y 30, vamos a abrir la puerta a las 20, como para la gente se vaya acomodando, también va a haber como una animación con el público, va a haber sorteos de premios, así que vamos, vamos a estar copadas la noche. También hay que decir que hay un equipo de trabajo, que vos estás aquí, pero también te acompaña una seña. Sí, este año más que nunca está la seña Cami Gómez, que bueno, que me ayuda con todo el equipo de trabajo, con las niñas y demás, y obviamente siempre la colaboración de mi hermano Mauricio, también, que está al pie de cañón, así que bueno, este año con un equipo lindo. Entonces, a disfrutar y sobre todo, ya siendo más, hay más miradas y más organización. Exactamente, estamos trabajando para que este año sea mucho mejor que el año pasado.